TAN 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 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, eso se ha hecho Mira, Alex, mira lo que tienen Mira el maldito lo que tiene Que tiene Cuca decisiva, tío Cuca decisiva A Pepa Por favor, Alex, pon en el chat, tígame el Twitch Por favor, por favor, el gráfico que te han hecho De la cuca decisiva Vale, Alex Te ha hecho un chincheto, pero rico, rico Y con fundamento Es que ahí estará en el chat El maricón No sé Vamos, que empiece ya El que quede de los dos, quiero que vaya a expansión rápida Y el otro Vaya a medio, sin expandirse ¿Cómo a medio? ¿Qué es eso de a medio? Mi mono a medio y yo Marauders, tanques Y... ¿Dónde están que es? Yo soy de marines nivel 3, eh Probablemente venga a tocar las pelotas Y aquí las dos expansiones Están justo al pie de base, pero están muy expuestas ¡Uh! Ya, bien empezamos, tío Espérame, Rick GG A ver, ¿no tienes, tío? Narwe, Narwe, cerramos aquí A ver, ¿no tienes, tío? Narwe, Narwe, cerramos aquí Muy bien Venga Ponla aquí ¿Tú vas a prender los zapatos? Aquí, aquí cierras, aquí, mira Cierra aquí Ajá, 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 ajá Muy bien, gracias, tenchito Me ha quedado clarísimo todo Y esas cosas Buah, esto... Esto es a muerte ¡A por ellos! La, 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 la... Van de guay, van de guay, pero no le hagáis caso, eh Van de pro, van de pro Van de guay, nada Venga He vuelto Venga, que nos tienes que ayudar No me has dado ni cuenta No me has dado ni cuenta Alex, por favor Que te estaba diciendo Antes de que te fueras a tomar el viento Pon en el... En el Twitch El... Que te han hecho de las jugadas decisivas, tío La imagen Venga, va Quiero sacar esto ya Cinco más, ahí está A ver, yo... Si queréis podré hacer lánticos de animaros Pero vos os ayudas no se que hacer Cánticos de guerra A soIA Eso es para que lleve malson con Así Ha dicho Ella, 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 ella... Ella, 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 a... Que es La típica danza de la lluvia Como si hubiese dicho En vez de Eso sí Pero ella, ella... Eso es ju Joint Aquí en Al Bacete Eso es lluvia De toda la vida, tío Preguntarle al experto en lingüística Nahue, ¿qué opinas? Nahue, segunda barraca, ya, ¿a qué esperas, tío? Hay que estar aquí, dando por culo Este Drekos, míralo como lo sabía, chaval Me tengo calado, Drekos Tenemos multa Venga No me fío, no me fío de este, no un pelo, ¿eh? ¿Va a hacer ahí un próximo barraco o algo así, verás? ¿Pero que si barra? ¿Qué? Nah, yo el jerga de jugador Buena pregunta, o sea, el jerga de jugador O sea, bien mezclado, ¿no? Entonces Vale, cosa aquí Pero en esto con nadie, en igual Vale, está, a ver Es que va a comer, me ves que de con mi mujer y mía la que lía ¡No me vas a ver! Joder, Trekos ya está por ahí No, 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 no Pocas barracas tenéis, por cierto, aquí, ¿eh? ¿Nagos chincheta tiene montado aquí un festín? Es una fiesta Es una fiesta ¡Fantástica, fantástica, fantástica, fantástica fiesta! Me he encontrado, me he acordado Mira, Giorgio A Giorgio luego se sacan muchas feas Se vuelve loco Y la pone loco Y cuando salgo no van a tomar por culo Sacaba de chocho y no van a tomar por culo O sea, yo me voy un per culo con por culo Mira ese ataque que me pone La orden de trayectoria Eh, pues con la cosa esa de... Una cosa que se hace La carga Están bastante guapas Sí, 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 claro. Es el problema. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. O sea, yo no sé, yo no... Yo no entiendo de protos, pero vamos, los estos aguantan un huevo, tío. Conchetaos. Eh, ¿con qué nos atacan? No sé, pero a mí me han quitado un montón de unidades, ¿eh? No hay suficientes minerales. Ahí está. Y Jordi va a hacer... Jordi, te he visto ahí. Eso es un DT de pureza, ¿eh? ¿Esto es bueno, mano? Sí, bien, bien. Ay, ¿sabes por qué vale eso, no? Sí. A ver, sí, sí. Uy, va. Voy a entrar. Bueno... Con curros, con curros, con curros. ¡Dios mío! Pero qué perfecto. Cierra esa puerta, salas, por favor. Pero si le da dos veces. No, es que si le da dos gavios. Pero mi Loco es que está despectador dentro de la partida. Sí, estoy viendo a Giorgio. Madre mía, cómo ha mejorado. Ah, que, ¿yo es que está haciendo streaming? ¡Sí! ¡Ah, Dios mío! ¡Está despectador! Oye, Giorgio, que mañana voy a dar auto-oficina. Giorgio, Giorgio, escucha. Haz como dos o tres accesos más. O sea, que... Ya, ya, ya. Vale. ¿La? Sí. No sé. O sea, tengo personal trainer por todo. Mi licua con el Sparker. Laue con el Batchel Field. O sea, si no me perfecciono mi técnica y mi manera de jugar es porque soy un puto muñón. Puyo, verdad. Qué poco te quieres, tía. Es que yo soy mayor. Lo dejo mi licua que había pedido reflejo con el tiempo y tal. Laue. Que le he perdido yo a la chicheta. Laue. Laue. Te quiero conmigo. Madre mía. Tiene escuadrón de la muerte. Pam, 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 pam. La mitad de una vez por ahí solitas. Laue. 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 Laavis. Laavis. No me hacen ni caso, vaya. Tío, pero es que no me has dicho ahí, eh. ¿Que te tengo que marcar el mapa cada vez que vayamos en un sitio? No le tienes que ir. Te haciendo cosas, ¿no? Paro. Hay que hacer, me queda. Coño de spentos minerales. Se necesitan más depósitos de suministros. Mejora completada. Vamos. pirates. Pin, pin, pin... Si no hay suficientes minerales. Oh por culo. No, no, si, no... Eh... Vamos muy bien, eh. Voy para tumbar ahí. Os voy a poner una canción, eh? Narwe, en la puerta. Narwe, en la puerta. Del streaming de Jinxedo que vais a flipar, chaval. Narwe, ahí te quiere ir algo. En general, en general, las canciones de este artista son las. ¡Anexo completado! ¡Awe, vete subiendo! ¡Bueno! ¡Oh, ha tirado el cable! ¡No estoy pa... ¡Ha tirado el cable, chaval! ¡Qué cerdo! ¡Venga! ¡Sube en algo! ¡Te quiero subiendo ya! ¡Bájame el percal! ¡Awe, te quiero subiendo ya! ¡Pérate que te... ¿Que te baje? El tema este pa' salir. ¡Vadera, con el bunker! ¡Narwe, atrás! ¡Atrás de mucho! ¡Uy, dios mío! ¡Qué maldito! O sea, se han comido... Ese malo de... Ese es el héroe de la partida. Retrocedemos, chicheto. No, retrocedemos nada. Aquí no se... Ni, ni... Nada, yo como siempre... Mi puta unidad es muerta, tío. Vale, aguanta atrás, Narwe. Muy buena esta, ¿eh? ¡Oh, mira a Giorgio! ¡Fuckin' mío! ¡Cara! ¿Voy? ¡Voy, voy, voy! La estoy, la estoy llevando... No, todas no, voy a dejar unas cuantas ahí, que luego se me pasa lo mismo. Es que es buenísimo. Tiene a su disposición miles de tropas y... ...imper... ...para el emperador... ...tocar en los genitales. ¿Qué canción haces? Bueno, si alguien quiere decirle pie a Giorgio, que tiene más de mil acumulado. ¡Tío! De verdad, no me pidáis. ¡Imaelico, Imaelico, Imaelico, Imaelico! ¡Tíos! No tengo minerales, tío. Pideme. Pideme. Dame. Dame. Uy, no. Dame. Dame, dale, compadre. Ahora mismo, bajo. Te he mandado un poquillo. Gracias. De verdad. Venga, vamos, Nahue. Nos quedéis ahí, nos quedéis ahí. Nahue, tira el portal de mis marines. Nahue, tira mis marines. Los coges y los usas, no los mates. Que me sobrirlo un poquito, ¿vale? Vale, ven esos perrillos. Espera, tiramos de aquí, vamos de aquí. ¡Sala, no! ¡Ese marines! Hombre, no me ha visto. No me ha subido aquí. Vamos para arriba, para arriba, para arriba. Entra, 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 entra. Ya saco. Con los bunkers primero, venga. Atrás, atrás de perros. Venga, bien, 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 bien. Sí, 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 aguanta, 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 aguanta. Uh, los pestilins. Venga, da igual, da igual. No, 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 no. Venga, ahí sobre. Hay ganas, eh. Hay ganas, eh. Tienen más tropas, también más tropas. Sí, yo no dejo de sacar. Ábrame ahí, Sara. Deja abrir. Venga, chicos. Tienes varias tropas ahí. Cómo en la puta, con razón. ¡Deníper, deníper! Venga. Te voy a sacar un perrito. ¡Cucas por detrás! Ya, te vas. No, que te van dos mil miles de ropa con... Ya estoy, te he gastado un muerto, eh. Aguantar a traña. Tienes algo ahí. Aguantad aquí, aguantad aquí, aguantad aquí. Sara. Vamos para allá. Anda, un marine. ¡Eh, cuidado, cuidado, Sara! Que no, que no, que no, que no, que lo estoy dando Tienes que cerrar la puerta, ¿eh? Tú verás como lo haces Tienes que cerrar la puerta, Sara Vale, levanta tu base No pierdas más ¡Buah, qué joder, tío! Salen tus marines y mueren Me cuento Una buena, avanza Pero si no tengo nada, tío Pues eso no es nada Vale, avanzo, ¿no? Sí, sí, Sara, cuidado No, Sara, no subas ahí, por el amor de Dios Que van a progresar, vamos a ver Madre mía, que la tengo, que la tengo sin que no me han visto ¡Oye! Que envidiosos, macho Se quieren parecer todos a mí Con mi conexión Vale, Sara, tienes aquí perros, ¿eh? Venga, no, güey, revienta esa base Revientala, revientala, revientala Venga, venga, venga Se ha revientado ¿Quieres bronca? Se necesitan más depósitos de suministro No sé Recos cancela, a mí, ¿eh? Diez cuatro Lo haré Te estaba esperando ¡Joder! Es que no se puede, tío A ver, se sale Me ha dicho que se sale ahora ¿Tío, qué? Sí, me ha dicho que se va a salir Sara, vas muy sola por ahí, ¿eh? Ten cuidado Uno a uno, ¿eh? Una a una, una a una Todas a una Vale, vale Bien, bien, hay ganas Hay ganas, hay ganas Revientala base ¡El coloso! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡El coloso! ¡Dios, qué coloso! ¡Dios, qué regalo! Y la vaina Hay que reventar a estos dos, ¿eh? Tío, tío, algo pasa en tu base Eso no puedes evitarlo, Sara Ya ¿Dónde ha entrado? LOL, tío Me han guardado Madre mía, tío Mira como los celotes de abajo Qué hojas Están pillando daño, ¿eh? Por lo menos Sara, échale una mano a George Está ahí arriba en su base pegándose ¿Y te has pasado? Ya, ya ¡Oxia! Qué cheto No, no va a ser, tío ¡Oscurro, muevelo, 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 ¡Oscurro, Narwee! ¡Llévatelo pa' la izquierda! ¡Llévatelo! ¡No, adelante! ¡No, está bien, está bien! ¡Oh! ¡Oye, este niño que es esa! ¡Uff! ¡Por favor! ¡Oy, oy, 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 lo que va a pasar ahí ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Jajaja! Bueno, sí, se va a caer solo Estoy viendo la muerte y la destrucción de Narwee en directo ¿Tú sabes lo que va a pasar? ¿Tú sabes lo que va a pasar? ¡Vamos, vamos! Ya he tenido, he tenido lag y he pinchado en el cuadradito abajo y los he mandado para arriba Pero está bien, o sea, escucha Cuando os vengan Bailings, sean a Curros, o sea, lo que sea Separarlos en, o sea, como si dejáis uno en cada punta de un lado Tienes que separarlos entre ellos ¿Vale? Para que, bueno, en vez de los Bailings no pese a todo ¡Me voy a pillar a mi oro! ¡Te la va a robar! No, no me la va a robar, pero me la va a dar bien Tengo que ir a defender aquello ¡Oh! ¿Ataque nuclear? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está visto, está visto en nuestros vídeos! ¿Qué payas es eso, tío? Narwee, 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 muévete, muévete de ahí Vale, ataca ahora ¡Ataca, Narwee, ataca! ¡No! ¡Qué pena! Vale, ya le he explicado a Juanto lo del UAC ¿Cómo? ¿Me ha dicho mi Alex algo? Sí, lo del UAC ¿A Juanto? A un, a otro del clan que faltaba Ya he explicado Oye, muy bien Así por el próximo partido no tenéis ya nada El tío, el tío, el tío, me hace majo al del otro clan Que era, que es suscriptor mío, ¿sabes? Jajaja Jajaja Joder, la que maldita aquí Se tosala a rodar A un lado de a los pasajeros No tengo ninguno Ni ese malo de heróin Otro malader héroín ¿Sí? ¿A uno? A 17 ¿Alguien me puede pasar a EF-N y orca? Sí, yo no Pide no Yo sí Pide Por dios súbeme con eso que maricón nos deje que repongan Venga venga si te mandas a las dos mil marines Todos los lografan de esta curra Buah tío Joder me estás esperando tío Isma eres tú Solamente tú Hay que ir con todo ahí arriba eh Hay que reventar esos los que están ahí en escenario Que son penetrador y dreckos Es algo más peligroso porque Isma se va a caer que está a la izquierda Y solamente nos queda el berrick este Que no me da ni puta idea de lo bien que se juega o lo mal Es que no se... Venga se cayó ya Hala Darles pasar Darles ahí Un abrazo Espero que esto merezca la pena Pero sube por favor ¿Quién está aquí conmigo tío? Ya voy ya voy Subid ya, o sea subid, subid, pasad, pasad de esa primera barraca Tienes que ir a la base y reventarla Joder me saca Vale abajo Giorgio Uff hay que hacer vikings O aire ¿Qué tienes de aire? Pues marines Pues Thor Pues Stalkers Pues todo Escucha, nunca saques vikings contra mutas Nunca en la vida jamás Uff Ya, yo ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Los sentidos, insolviendo, cuando le ayuda! ¡Hagámoslo! ¡No lo dores! Vale, vale, vale Mueveos No vaya, escuale Ya, ya, pero ya Este es con la tierra humanum Clara Hay su marico Jajaja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es nuestro objetivo? Joder, no me contestes así, ¿eh? ¡Ay, Dios! La huev... Tiene 5.000 de dinero ¿Quién quiere un poco? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Como ya Hemos salvado los muebles Sube, sube, sube Son marines ¿Para qué me vuelvas a salvado de Peno, tío? Tengo 1.600 y 1.500, claro que sí, tío Pero se han rendido ya, Nalwe Yo tengo que saber lo que quieras, pero bueno... Nalwe, en la expansión tuya, en el extractor de Peno de la izquierda solo tienes un curro en B2 En B3 Puede ser No puede ser, no, es así No puede ser No hay chiste el toque vago, que me pegadis de abajo por no subir Es que ahora salen los bichillos esos y estoy bajo de energía Estoy bajo de energía Vida, vida chubada, ¿no? Voy a por esta, por esta Por esta, por esta A veces he escuchado invisible Atrás tuyo Invisibles Atacad, atacad, no vayáis, no vayáis No vayáis, maricones Me estoy retirando Hombre, claro Te ha retirado el que lleva más de 20 arañas Y te ha dejado un 5 Muy buena, chicos Bastante No, la mía es la base del oro esa me ha dado la vida GG He jugado muy mal yo El baile de.. Luego no le damos la mano, nos han estado trolleando toda la partida Oye, pues mira... Vamos a dar una gática de tiro del cable Me ha quedado segunda Creo que... Ah, eh, a ver... No estamos, no estamos Bien, pero...